¡Yipeee! ¡Oy! ¡Oh! ¡Oh! ¡Un momento! ¡Alice! ¡Qué desastre es este! ¡Ay, ay, ay! ¡Como si fueses una bebé! ¡Oh! ¡Lo limpiaré! ¡Oh, no! ¡Oh, papá! ¡Papá, te caíste! ¡Oh! ¡Ven, levántate! ¡Duba, duba, duba! ¡Nya, nya, nya, nya! ¡No quiero! ¡Duba, duba, duba! ¡Oh! ¡Ula moto! ¡Yipeee! ¡Aburrito! ¡Oh! ¡Yes! ¡Yee! ¡Yeah! ¡Yipeee! ¡Oh! ¡Wow! ¡Yipeee! ¡Papi! ¡Esto es de Eva! ¡Ey! ¡Qué pasa contigo! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Con qué voy a jugar? ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Una araña! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué miedo! ¡Ja, ja, ja! ¡Papá, tú no le temes a las arañas! ¡Ven! ¡Un autobús! ¡Go! ¡Ah! ¡Autitos! ¡Ya, ja, ja! ¡No! ¡Sus! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! hoy tengo mucha hambre quiero más quiero más quiero más quiero más papá estás comiendo dulces antes de cenar papá papá estás bien qué ocurre alis qué desastre mira esto no te comportas como toda una bebé qué yo una bebé papi papi muy bien mi caja mágica oh guau bien papi estás listo ahí voy pero quién que raro ¡Oh, oh! ¡Ey! ¿Qué ocurre? ¿Dónde está mi banana? ¡Uf! Es un día extraño. Trabajé mucho. Necesito descansar. ¡Oh! ¡Vamos! ¡Quítale el balón! ¡Corre! ¡Corre! ¡Hazlo! ¡Ve al balón! ¡Corre! ¡Corre! ¡Vamos! 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 ¡Corre! ¡Vamos! ¿Qué pasa? Bien. Ahora pasa el balón. ¿Qué pasa? No entiendo. ¿Quién cambia los canales? ¿Vamos? ¡La tienes! ¡La tienes! ¡Ahí! Está dañado el control remoto. ¿Qué pasa? No sé qué sucede. Los canales están cambiando repentinamente. ¡Vamos! ¡Corre! ¡Rápido! ¡No! ¡Hacia allá! ¡Hacia allá! ¡Oh, no! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Qué pasa? Imagino cosas. ¡Qué miedo! ¡Tengo miedo! ¡Cielos! ¿Qué será? ¡Ah! ¡El cochecito se mueve solo! ¿Habré tomado mucho sol? ¡El chupa chup se mueve solo! ¡Tararararara! ¡Oh! ¡Qué miedo! ¡No llores, pequeña! ¡Yo también estoy asustado! ¡Oh, oh! ¡Oh, yo, 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 yo! ¿Tú también lo puedes ver? ¿Qué puede ser? ¡Guau! ¿Te asustaste? ¿Por qué me asustas así? ¡Tuve mucho miedo! ¡Estamos a mano! ¿Bien? ¿Qué está pasando? No entiendo. ¿Quién era? ¡Corre, corre! ¡Vamos, vamos! ¡No asustes a tu padre! ¡Dios! ¿Quién está encima de mí? ¡Visky! ¡Whisky! ¡Oh! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Caramelos! ¡Mmm! ¡Solo déjenme ver algo! ¡Guau! ¡La cámara es mágica! ¡Ahora podré hacer magia! ¡Mmm! ¡Papi! ¡Papi, papi! ¿Puedo tomarte unas fotos? ¡Ok! ¡Ah! 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 ¿Pero qué me sucede? ¿Cómo? Está soleado. Tomaré algo de sol. Lluvia, lluvia, vete ya. Papi quiere ir a jugar. Lluvia, lluvia, vete ya. Papi quiere ir a jugar. No te preocupes, seas feliz. ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasa? ¡Papi! ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué sucede? Bien, iré con la policía. ¿Qué más puedo hacer? ¡Sí! ¡Se convertirá! ¿Qué más puedo hacer? ¡Oh! ¡Ya entiendo la razón! ¿Qué más puedo hacer? Es mi turno de divertirme. ¡Le quedará maravilloso! Creo que esto es todo. ¡Un bigote! ¡Quítenmelo! ¡Quítenmelo! ¡Bien, papi! ¡Aguarda un segundo! ¡Ya verás! ¡Vamos, Alice! ¿Acaso no te gusta? ¡Ya estuvo, Alice! ¡Ahora sí verás! ¡Estás durmiendo! ¡Papi! ¡Bien, mi tigreta! ¡Un momento! ¿Por qué estoy tan arrugado? ¡Se terminó mi juventud! ¿A dónde se fueron mis coletas de colores? ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Oh, no! ¿Pero qué hemos hecho? ¿Qué hicimos? ¡Papi! ¡Yo sé cómo detenerla! ¿Cómo? ¡Rompiéndolos! ¡Sí! ¡Oye! ¡Tenemos que acabar con esto! ¡Está bien! ¡No más bramas pesadas! ¡Casi termino! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Oh, oh! ¡Lo limpiaré! ¡Lo limpiaré! Está muy manchado Es agua caliente Aquí no pasó nada No lo notará No, 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 no Por favor, va Es una historia sobre una broma Alice vio que su papá tenía algunos dulces ¿Qué? Papá está dormido Alice está tratando de llevárselos ¡Oh, no! Papi tiene el control de los dulces Papá está dormido y Alice está aburrida Ella tiene una idea de un juego muy divertido ¿Cuál es? Un set de maquillaje para niñas ¿Qué va a hacer Alice? Alice va a maquillar a su papá Un ojo El otro ojo Papi no siente nada Está profundamente dormido Ahora puso maquillaje en sus mejillas Ahora un poco de pintalabios El primero es amarillo No se ve bien en él Tomemos otro El rosa tampoco funciona Probemos el verde Ese tampoco Veamos el morado ¡Qué mal! ¿El naranja? No A ella no le gusta ¡Oh, el rojo! ¡Este es perfecto! Ahora veamos las pestañas ¡Wow! No pueden faltar ¡Le quedan geniales! ¡Wonderful! ¡Qué asombroso! ¡Muy brillantes! Ahora necesita una corona para completar el look ¡Todo listo! Ahora Alice va a despertar a papá Él necesita ver lo guapo que está Alice rocía un poco de líquido sobre papi A papá no le gusta que lo rocíen Papá decide alcanzar a Alice ¡Oh, papá, ten cuidado! Los juguetes están dispersos por todas partes otra vez ¿Qué está viendo papá? ¡Su cara toda maquillada! Mientras papá mira su cara Alice se apresura a tomar sus dulces ¡Qué idea tan brillante! ¿Ella se esconde de papá? Pero papá sabe exactamente dónde encontrarla ¡Por supuesto! ¡En su habitación! ¡Ahora la atrapará! ¡Sí! Papá le dará muchos abrazos y muchos besos Papá no está enojado en absoluto El cachorro también quiere jugar con papá ¡Ups! Estoy muy sucia Necesito tomar un baño ¡Es un baño de dulces! ¿Un baño? ¿Con una cubeta? ¿Ah? ¿Ah? ¡Guau! ¡Esto está muy pesado! ¡Cuántos dulces! ¿De dónde lo sacaste? De la ducha, por supuesto ¿De la ducha? ¡Oh no! ¿Por qué agua? ¿Dónde están los dulces? ¡Ey! Vamos a probar esto ¡Eva! Tengo helado acá ¡Delicioso! ¿Quieres un helado? ¿Sí? ¡Fallé! ¡Oh! ¡Fallé otra vez! ¡Oh! ¡Fallé de nuevo! ¡No! ¡Oh, Eva! ¡Tu cara está cubierta de helado! ¡Vayamos a la ducha! ¡Deprisa! ¡Aquí tienes una cubeta! ¡Corre! ¡Guau! 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 ¡Está funcionando! ¡Ahora es mi turno! ¡Ahora, Eva! ¡Puedes irte! ¡Ve! ¡Ve! ¡Ok! Ahora, veamos si funciona conmigo ¿Ah? ¡Al fin! ¡Mis dulces! ¿Por qué agua otra vez? ¿Por qué agua? ¿Dónde están mis dulces? ¡Tengo una idea! ¡Qué inteligente soy! ¡Ahora también soy pequeño! ¡Podré tener caramelos! ¡Quiero dulces! ¡Quiero dulces! ¡Quiero dulces! ¡No lo alcanzo! ¡No! ¡No puedo alcanzarlo! ¡Soy muy pequeño! ¡No puedoЧ해서! ¡Papí! ¡Al fin! ¿Dónde están mis dulces? ¡Papí! Papi, ¿qué estás haciendo? La ducha mágica funciona solo con los niños Pero mírame, también soy pequeño Todos sabemos que tienes más de treinta ¡Oh! ¡Pececito! ¡Otra vez un pez de plástico! ¿Por qué solo encuentro peces de plástico? ¿Dónde está mi pez dorado? ¡Guau! ¡Es enorme! ¿Qué voy a comer? No hay nada para comer ¡Guau! ¡Es enorme! Alice, déjame ayudarte Bien, déjame intentarlo A un lado, a un lado ¡Papi! ¡Yo te ayudaré! ¡Oh, lo siento! Alice, ¿qué estás haciendo? ¡Ya, párale! ¡Párale! ¡Oh, el pez! ¡Papi, agárralo rápido! ¡Ajá! ¡Atrapemos al pez! Alice ¡Ponlo aquí! ¡Justo lo que quería! ¡No, papi! ¡Es mi pez dorado! ¡Ya atraparás más! ¡Va a estar delicioso! ¡Ya sé! ¿Dónde está el pescado? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Alice! ¡Alice! ¡Mi querido pez! ¡Haz que mi sueño se haga realidad! ¡Deseo que... ¡Papá! ¡Alice! ¡Detente! 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 ¡Dame el pescado! ¡Papá no me encontrará aquí! ¡Deseo! 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 ¡Ajá! ¡Detengo! ¡Oh, no! ¡El pececito es mío! ¡Es mío! ¡Oh, mío! ¡Mío! ¡Mío! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Oh, no! ¡Cuidado! ¡Alice! Bien, vamos. ¿Deseo qué? ¿Deseo qué? ¡Dámelo! ¡Ya me he lavado las manos unas cien veces! ¡Vamos a intentarlo! Bien, andando. Una vez más. ¡Compra un auto! ¡Este auto cambia de color! ¡Puede ser verde! ¡Puede ser rojo! ¡Quiero ese auto! ¡Qué increíble auto! ¡Alto! ¡Alto! ¡Primero tienes que pagar! ¡Aquí tienes! ¡Aquí tienes! ¡He vendido! ¡Wow! ¡Pero qué máquina! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Quién podrá ser? ¡Ajá! ¡Ya voy! ¿Qué pasó? ¡El techo está goteando! ¡Lo arreglaré ya mismo! ¡Pero primero tienes que apagar! Hmm... Está bien. ¿Están listos? ¡Sí! ¡Gracias! ¡Qué desagradable! ¡No, no, no! ¡Sí, sí! ¡Voy de inmediato! ¿Has visto esto? ¡Debes limpiarlo y lavarlo bien, por favor! ¡Lo lavaré enseguida! ¡Pero primero tienes que apagarme! Hmm... Está bien. ¡Yupi! ¡Nanana! ¡Nananina! ¡Nanana! ¡Tarán! ¡Por fin! ¡El auto está limpio! ¡Muchas gracias! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Arañas! ¡Arañas! ¡Rápido, rápido! ¡Ven deprisa! ¡La, la, la, la! ¡La, la, la, la! ¡La, la, la, la! ¡Tarani! ¡Rápido! ¡Ven deprisa! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Ok, ya voy! ¡Aaah! 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 ¿Qué pasó? ¡Arañas, arañas! ¡Cálmate! ¡Lo arreglaré! ¡Pero debes pagar primero! ¡Falta más! ¡Falta más! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Listo! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¿Qué ocurre? ¡Mmm! ¡Payaso! ¡Detente! ¡Regresa aquí ahora mismo! ¡No soy yo! ¡Es esa niña! ¡Yo! ¡Quítale hechizo de mi auto, por favor! ¡Apá, pá, pá, pá! ¡Payaso! ¡Me has engañado otra vez! ¡El slime está listo! ¿Qué más estamos olvidando? ¡Alice, ven aquí! ¡Quiero mostrarte algo! ¡Guau! ¡Guau! ¿Qué es eso? ¡Es genial! ¡Es sorprendente! ¡Yo también quiero uno! ¿Cómo se hace? ¡Ya sé! ¡No! ¡Esto es lo que necesito! ¡Yes! ¡Hm! ¿Cómo se hace? ¡Ah! ¡Creo que ya sé! ¡Jabón! ¡Exacto! ¡Esto es lo que necesito! ¿Por qué no está pegajoso? ¡Ey! ¡Algo anda mal! ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedo hacerlo? ¡Papí! ¿Qué estás haciendo? Quería hacer esa sustancia brillante y pegajosa Esa que tienes allá ¿Lime? ¿Lime? No, eso es lima Eso es limón pequeño No, quiero hacer esa sustancia colorida ¡Papá! Déjame mostrarte cómo se hace Papá, voy a enseñarte cómo hacer slime Primero toma un poco de pegamento Pon el pegamento aquí ¡Pegamento! Ahora escoge un color Papá, ¿qué color te gustaría? ¿Rojo o verde? Este es el rojo Y aquí tengo verde ¡Oh! ¡Oh! Los colores son geniales Ahora los mezclamos ¡Qué bonito! ¡Nice! ¡Cool! ¡Miren nomás cómo brilla! ¡Ula, la! Ahora agregamos agua mágica ¡Oh! Así, agregamos el agua mágica ¡Ya casi lo tenemos! ¡Ahora los decoramos! ¡Mira cuánta escarcha tenemos! ¡Oh! ¡Yo quiero el... ¡Este! ¡Este! ¡El violeta! ¡Azul! ¡Dorado! ¡Nice! ¡Rojo! ¡Wow! ¡Ahora! Como un pastel ¡Papá, podemos hacerlo como una paleta! ¡Ok! ¡Oh! ¡Ahora hagamos muchas burbujas! ¡Wow! ¡Uno, dos, tres! ¡Oh! ¡Uno, dos, tres! ¡Wow! ¡Qué enorme burbuja! ¡Trampolines! ¡Trampolines! ¡Aquí hay trampolines! ¡Vengan! ¡Vamos a saltar! ¡Vengan aquí! ¡Trampolines! ¡Trampolines! ¡Eva, Eva! ¡Mira, trampolines! ¡Vamos a brincar! El trampolín es solo para grandes. Tengo que medir su estatura. ¡Ajá! ¡Sí! ¡Puedes pasar! ¡Ven aquí! ¡Déjame ver! ¡Eres muy pequeña! ¡No puedes saltar en el trampolín! ¡Adiós! ¡No llores, Eva! ¡Arreglaremos esto! Él dijo que solo los grandes pueden saltar. ¡Te verás como una persona grande ahora! ¡Ya parece una persona grande! ¡Ven, ven! ¡Vamos a medirte! ¡Has crecido sorprendentemente rápido! ¡Cómo lo hiciste! ¡Aquí veo lo que has hecho! ¡No, no, no! ¡Así no funciona! ¡Adiós! Él mencionó la estatura. Así que ella debe crecer rápido. ¿Qué necesita ella para crecer? ¡Ah! ¿Vitaminas? ¿Brócoli? ¿Zanahorias? ¡Ok! ¡Fácil! ¡Eva, ven aquí! ¡Toma esto! ¡Tienes que crecer! ¡Ahora toma el brócoli! ¡Trampolines, trampolines! ¡Vengan a saltar! ¡Pasen! ¡Esperen otra vez! ¿Qué pudo haber cambiado? ¡No! ¡No has podido crecer tan rápido! ¡No! ¡Todavía estás por aquí! ¡Adiós! ¡Chao! ¿Qué? ¡No lo entiendo! ¡Las vitaminas no han ayudado! Así que ella necesita ser grande y ser alta. ¡Mmm! ¿Saben qué? ¡Se me está ocurriendo una gran idea! ¡Le diré a nuestra hermana mayor que nos ayude! ¡Wow! ¡Trampolines, trampolines! ¡Oh, señorita! Veo que es lo suficientemente alta y tú eres suficientemente alta también. ¡Pueden saltar! ¡Mmm! ¡Espera, madame! ¡Me han engañado! ¡Ahora verán! ¡Ula, la! ¡Esperen! ¡Oh, no! ¡Alice! ¡Ayuda! ¡La, la, la, la! ¡Eva! ¡Eva! ¡Ya voy! ¡Eva! ¡Eva! ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¡Eva! ¡Te salvaré! ¡Ay! 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 ¡Eva! ¡¿Qué hacemos? ¡Sí! ¡Papi! 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 ¡Alice! ¡Eva! ¡Oh no! ¡Uf! ¡Oh no! ¡Eva! ¡Alice! ¡Eva! ¡Qué calor! ¿Qué deberíamos hacer? ¡Ah! ¡Ah! ¡Tengo una idea! ¡Ah! ¡Papi! ¿Qué estás haciendo? ¡Jeje! ¡Nice! ¡Sí! ¡Tarán! ¡Soy un superhéroe y la salvaré! ¡Sí! ¡Hacha! ¡Ah! ¡Hacha! ¡Ah! ¡Ahora voy a salvarlas! ¡Ah! 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 ¡Oh no! ¡Las almohadas! ¿Qué hacemos ahora? ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Sí! ¡No! 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 ¡Ya sé! ¡Tengo una idea! ¡Ah! 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 ¡Papi, ven! ¡Ya casi llegas! ¿Pero qué sucede? ¡Ya sé! Soy Papá Noel y tengo superpoderes. ¡Eso es! ¡Mis superpoderes! ¡Sí! ¡Oh! ¡Wow! ¡Sí! ¡Tayo! ¡Sí! ¡Olvidamos a Tayo! ¿Y ahora qué hacemos? ¡Ya sé! ¡Tengo una idea! ¡Tayo! ¡Ja! ¡Hurray! ¡Oh! ¡Ja! 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 ¡Woohoo! ¡Ja! 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 Las muñecas son aburridas. ¡Aburrido! ¡No nos muñeco! ¿Qué es eso? ¿Es una varita mágica? ¡Eva, Eva! ¡Ven aquí! ¡Eva, Eva! ¡Es una varita mágica! ¡Vamos a hacer jugo! ¡Magia, magia! ¡Bum! ¡Oh, no! ¡Estoy lleno de jugo! ¡Oye! ¿Y nuestro jugo? ¡Jugo! ¡No hay jugo! ¡Lo están viendo! ¡Ahora estoy tan sucio como un puerco! ¿Por qué no funciona? ¡Oh, no, no, no! ¿Qué está pasando? ¡Oh, no! Hermanita, no llores. Intentaremos algo diferente ahora. ¡Magia, magia, boom! ¡No entiendo qué es lo que pasa hoy conmigo! ¡Oh! ¡Qué frío! ¡Mejor entraré en la casa! ¡Eva y yo queremos unas divertidas aventuras en la jungla! ¡Esto no está funcionando! ¡Sí, sí, sí! ¡Oh, oh! ¡Shh! ¡Estoy a salvo! ¡Eva, por favor, no llores! ¡Tengo una idea! ¡Queremos convertirnos en verdaderas princesas! ¿Soy una princesa? ¡Eva, por favor, 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 trae más dulces para nosotras! ¡Magia, magia, boom! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Necesito lavar mi cara! ¡Magia, magia, boom! ¡Magia, magia, boom! ¡Magia, magia, boom! ¡Magia, magia, boom! ¡Con que eso es! ¡Aquí está la responsable de todo esto! ¡Magia, magia, boom! ¡Congeladas! ¡Magia, magia, boom! ¿Dónde está su magia? ¡Papi está muy extraño hoy! ¡Como si fuese un alien! ¡Ups! ¡Alice tiene un nuevo juego! ¡Papá, papá! ¡Y quiere jugarlo con su mamá! ¡Hola, Alice! ¡Papá, vamos a acampar! ¡Papá está de acuerdo! ¡Así que empiezan a empacar! ¡Van a buscar algunas cosas! ¡Un repelente de insectos! ¡Una cocina de acampar! ¡Una linterna! ¡Una carpa! ¡Algunos utensilios de cocina! ¡Y lo principal es el botiquín de primeros auxilios! ¿Qué pondrá ella allí? ¡Oh, claro! ¡Banditas! Alice puso las banditas en su mochila y empacó algunas sábanas para ella y para su papá. ¡La mochila está lista! ¡Están listos para partir! ¡Se olvidó del repelente de insectos! ¡Papi, estoy lista! ¡Papá le pregunta si él ya tiene todo con signo! ¡Alice dice que se ha olvidado de lo más importante! ¿Qué? ¿Juguetes? ¡Te olvidaste del repelente de insectos! ¡Caminaron varios kilómetros en el bosque! ¡La vista era increíble! ¡¿Qué acaban de ver?! ¡Un panda dando unas vueltas! ¡Caminaron por mucho tiempo! ¡Y ya están muy cansados! ¡Alice dice que ya no puede caminar más! ¡Papi, ya no puedo caminar más! ¡Es hora de que tengan un descanso! ¡Alice saca una silla de su mochila y se sienta! ¡Papá está naturalmente sorprendido! ¡La mochila es pequeña! ¿Cómo pudo arreglárselas para meter la silla ahí? ¡No hay silla para papá! Así que decide sentarse en el suelo y se da cuenta que acaba de sentarse en un hormiguero ¡Y las hormigas lo atapan! ¡Muchas hormigas lo pican! ¿Qué harán? ¡Necesitan salir de ahí! ¡Una idea! Ellos corren de ahí Las picadas le dan con eso ¡Te puedo dar! Alice le ofrece ayuda a su papá Ella tiene su botiquín de primeros auxilios Así que ella aplica unas banditas en una picada y en otra Pero ahora Alice parece tener hambre ¡Papi, papi! ¡Tengo hambre! Papá sugiere hacer un picnic Saca los utensilios de cocina y la estufa ¡Pero no tienen comida! ¡Ya veo! Así que papi va a buscar algo de comida y Alice decide cocinar por diversión Solo pasto y hojas Me pregunto qué sabor tendrá Papá recogió algunos limones y mangos Los mangos son realmente sabrosos ¡Oh! ¿Qué hay ahí? ¡Una colmena de abejas y miel! Papá quiere tomar un poco de miel y las abejas lo atacan ¡Lo pican y eso duele! ¡Alice, ayúdame! Pero afortunadamente Alice tiene su kit de primeros auxilios Coloca unas banditas para las picadas de abejas y papá se siente mejor Están tomando una sopa hecha con flores ¡Listo! Y empieza a oscurecer Deciden ir a la cama ¡Quiero dormir! Alice saca su linterna y sus sábanas que trajo para ella y su papá Y una carpa para el bebé Ella calma al bebé para dormir ¡Buenas noches, Alice! El bebé dice Y Alice se mete en su bolsa de dormir Su papá también va a dormir ¡Buenas noches, Alice y papá! ¡Buenas noches, Alice! ¡Buenas noches, papá! ¿Pero qué es eso? ¡Es un mosquito! ¡Un mosquito en la nariz de papá! ¡Muchas picadas! ¡Me voy a casa! El viaje no fue exitoso Papá no quiere seguir jugando ¡No, mi espejo! ¡Ahora necesito un espejo nuevo! ¡Necesito un espejo nuevo! Págalo, págalo ¡No tengo dinero! Niña, no necesito dinero Necesito dulces ¡Dulces, dulces, dulces! ¡Yo sé dónde está la reserva de mi papá! ¡Yipe! ¡Lo siento, papi! ¿Con esto bastará? ¡Oh! ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¡Soy un cerdo! ¡Uy! ¡Necesito trabajar sobre mi apariencia! ¡Oh! Primero necesito cambiar mi vestido ¡Y ahora peinar mi cabello! ¡Wow! ¡Es hora de maquillarse! ¡Muah! ¡Nice! ¡Me veo hermosa! ¡Muah! ¡Muah! ¡Ay! ¿Qué es esto? ¿Cómo es posible? ¡Muah! ¡Aquí! ¡Ten! ¡Gracias! ¡Please! ¡Aaah! ¿Qué pasa? ¡Muah! 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 ¡Oh no! ¡Dónde está mi belleza! ¡Me veo tan vieja! ¡Muah! ¿Acaso alguno funciona? ¡Ah! ¡Please! ¡Ah! ¿Qué ocurre con este espejo? No entiendo qué ocurre con esta tienda. ¡Oh no! ¡Mi nariz! ¡Mi cabello! ¡Mis ojos! ¡Los dulces son muy malos para tus dientes! ¡Mira qué miedo me da! ¡Soy tan horrible! ¡Ah! 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 ¡Cuida! ¡Sé como ayudarte! ¡Para hacer que desaparezca, debes asustarlo, está bien! ¡Ya sé! ¡Bú! ¡Oh! ¡Bú! ¡Volví! ¡Soy hermosa otra vez! ¡Lo hice! ¡Lo hice! ¡Lo hice! ¡Lo hice! ¡Le dejaron la llave! ¿Qué es esto? ¡Ya sé! ¡Es un disfraz de alien! ¡Oh! ¡Mis pies! ¡No puedo abrir mis pies! ¡Estos disfraces nos hacen invisibles! ¡Sí! ¿Puedes verme? ¡No puedo verte! ¡Yo tampoco! ¡Déjame tocarte! ¡Podemos hacer lo que queramos! ¿Dónde estás? ¡Listo! ¡Mi sopa! ¡Conozco! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Ja! ¿Qué es esto? ¿Qué hice? ¿Le volví a poner sal? ¿Qué pasa conmigo? ¡Oh, es fútbol! ¡Vamos, pásalo, pásalo! ¡Vamos, corre, 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 vamos, corre! ¡Espera, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Qué sucede? ¿Qué le pasa a este control? ¡Eso es, muy bien! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Oh, pero ¿qué está pasando? ¡Espera! ¿Es un fantasma? Creo que tengo fiebre. Bien, debo calmarme un poco. Voy a beber agua. ¿Te divertiste? ¡Genial! Yo le puse más sal a la sopa de papá. Y cuando papá estaba viendo el juego, le cambié el canal. ¡Niñas, ¿dónde están? ¡Puedo oírlas! ¡Niñas, ¿dónde están? ¿Están aquí? No, me siento muy bien. Mejor me acuesto un rato. ¡Hay bebés volando en el aire! ¡Me estoy volviendo loco! ¡Necesito un doctor ahora! ¡Necesito ayuda! ¡Hola! ¡Ayúdenme! Una historia que muestra lo malo que es mentir. Alice encuentra dulces que están prohibidos porque no son saludables. Pero a ella le encanta comerlos. Ella los come todos. Toma una gran goma de mascar y... ¡Oye algo de ruido! ¡Ah! ¡¿Quién es? Es su papá. Papi le pregunta... Alice, Alice... ¡Sí, papá! ...comiendo azúcar... ¡No, papá! ...y siendo mentiras... ¡No, papá! ...abre la boca... ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡La nariz de Alice creció mucho! Eso fue porque engañó a su papá. Creció tan grande como la de Pinocho. Pero aún así, ella quiere esos dulces. Entonces decide intentarlo de nuevo. ¿Puede ser que no se dé cuenta? ¡Ah! ¡Una paleta grande y hermosa! ¡Ella la quiere esta rica! ¡Ah! ¿Quién es? ¡Su papá otra vez! Alice, Alice... ¡Sí, papá! ...comiendo chocolate... ¡No, papá! ...diciendo mentiras... ¡No, papá! ...abre la boca... ¡Ja, ja, ja! Papá ve que Alice le dijo mentiras. ¡Sus orejas crecieron mucho! Pero Alice no se rendirá. Ella quiere comer más dulces. Quizás tenga suerte esta vez. ¡Qué dulce! ¡Ah! ¡Su papá otra vez! ¡Papá la descubrió! Alice, Alice... ¡Sí, papá! ...comiendo paletas... ¡No, papá! ...diciendo mentiras... ¡No, papá! ...abre la boca... ¡Ja, ja, ja, ja! Y ahora le creció un cuerno... ...como el cuerno de un unicornio. Papá se da cuenta que Alice ha estado diciendo mentiras. Este es un desfile de disfraces. ¡Sí! Los primeros disfraces son papá pirata e hija pirata. El siguiente disfraz es un conductor. ¡Qué valiente es! ¡Oh, no! Hay un oficial de policía que castigará al conductor por violar la ley. ¡Oh, el auto se quema! ¡Deprisa! ¡Llamen a los bomberos! ¡Bien, apagaron el incendio! ¡Esta es Mary Poppins! ¡Qué hermoso disfraz! Un hermoso vestido blanco como una princesa. ¡Un alien! El disfraz de alien es muy grande y muy verde. ¡Ahí viene Minnie Mouse! Minnie Mouse es cocinera. Luego viene papá cocinero y bebé cocinera. ¡Son muy divertidos y se ven muy chistosos con sus disfraces! Ahora una familia de cocineros. El padre y sus hijas. ¡No! ¡Increíte! ¡If! ¡No! ¡ keenos! ¡Nos sm отправ constraintley!